Vale Espero que se vea de nuevo Sabía que Creo que hemos vuelto, ¿no, gente? Hemos vuelto Joder, tío Últimamente va como el puto culo Perdonad Espero que hayáis vuelto todos Ah, qué coraje, tío Voy a tener que Juntarlo cuando lo Como se me ha caído ya tres veces El directo Cuando lo resuba A YouTube, tendré que juntarlo todo Tendré que parte por parte Juntarlo, porque es una Jodienda, tío No entiendo porque se me está cayendo Muchísimo La calor está haciendo partidazas Quizás Pero bueno, es una mala pata Lo siento No me ha pasado esto Llevo sin que me pasase esto Hace mucho tiempo, ¿vale? Últimamente La semana pasada me iba muy muy bien El stream No se me caía O sea, ya lleva Ya lleva mucho tiempo Desde que cambié De compañía Esta compañía en principio Me iba mejor Pero bueno Parece ser Que se me está cayendo Últimamente muchísimo Hace un mes Hace un mes Sinceramente no se me caía Ninguna vez Ninguna Y jode mucho Que se te caiga la conexión Pero bueno Es lo que hay No puedo hacer más ¿Qué pasa, guapetón? Si ven Por cierto ¿Tú te fuiste a A Galicia era? ¿Qué pasa, tío? Ahí Sitiaco, ¿no? Si te fuiste Creo que te fuiste hace poco, ¿no? A Galicia Si no me equivoco Yo estoy pendiente De todo Me alegro No sé si te ha ido Todo bien Si volví hoy Me fui el jueves Yo sabía que te había ido Eso ¿Qué tal la familia Y todo eso, tío? Bueno, la familia Ya me entiendes, ¿no? Si ven Te ha ido bien El viaje Y todo, ¿no? Te lo has pasado bien Que es lo Lo más importante Todo de puta madre Hace un tiempo genial allí Me lo imagino Allí el buen tiempo El fresquete Y demás No está nada mal La verdad ¿Y tú qué tal? Pues haciendo experimentos Como siempre Si ven, tío Pasándolo aquí bien Haciendo mecánica Como siempre Y ya está Fui a ver unos amigos Nada más Y genial Todo la comida Como siempre Perfecta Me alegro, tío Si he visto Escoba Que había dos personas Con cajas de herramientas Lo intentaremos Hacer lo mejor posible En verdad Estamos bien Si ven Me alegro No, la supermente Sigue igual Sí Ahí siguen Con su mecánica ¿No? Es Sabajelito Muchas gracias Por ese follow Bienvenido, tío Ahora te cuento Lo que estamos haciendo ¿Vale? No estamos jugando Habitualmente Está Daphne ¿Vale? No sé si la conocéis Wauw 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 Esa hacha le ha pasado por el sohaco. Esta la Daphne es tan deprimada, yo creo. Pero ellos no saben que no juego a matar. No voy a matar, ¿vale? Yo busco, solamente voy a buscar los cuatro quarkes y ya está. Ya he hecho mis partidazas con el bicho este. Se lo voy a comentar después, ¿vale? Es que estoy haciendo un experimento social, Shiven. Experimento social, ¿vale? Vamos a ver. Joder, el puto HitBot cuando quiere, tío. No quiere, tío. El HitBot no quiere, tío. Ese comando es de suscriptor, o sea, callamos, ¿vale? Freddy hace partidazas y cuenta chiste. Había colgado. Bueno. Bueno. ¿Habéis visto el nivel que tengo yo con el bicho este, no? Apenas juego con ella. Había colgado al cuarto, ¿no? ¡Habéis! ¡Tú dú 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 dú! Vamos a colgarla Había colgado El segundo o el cuarto Me queda colgado O sea, el primero y el segundo Freddy no quiere que pongas Algunos Algunos Enlaces Freddy está muy fuerte Es que no lo sé si saca llamas Pero Freddy, cuidado Nos queda colgar al No sé Al tercero, puede ser Vale, nos queda colgar al tercero ¿Quién es el tercero, tío? Creo que es la china, ¿no? No, este no es Es la esta Nos queda colgada la NEA Vale, a este la colgamos Sí Es cierto, sí, ven Lo pegar a una cazadora Es bastante más fácil Pero ya está Partida con utilidad Voy a decir una cosa Estoy haciendo un exp social Donde no quiero matar a nadie Hago cuatro cuergues Y Gigi Pues ya está Comunicado Comunicado Yo ya he hecho mi partida Tengo mis cuatro medallitas Hacemos persecución Ah, que se lo has dicho A Daphne Como la tengo agregada Me tiene de amigo La Daphne Otra streamer Que creo que está Extrameando También Eso lo he comentado He vuelto Oh, sí Y así Daba vuelta La cazadora Al tobillo Hay que atacarle Al tobillo Que es donde duele Ahí está Cogemos hachas Recargamos Al menos Esta gente Me va a dar juego Vale Vale Vamos a por este Dejamos a ese en el suelo Sabemos que no queremos matar La levanten Al compi Partimos palé Ahí está Ahí está Al pozo Allá más al suelo Al no ¡Ah! 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 Vale Pues nada, que lo levanten Que reparen el último aduntador Y GG Habéis visto que yo Me defiendo con la cazadora Pero que digamos No tengo mucho nivel con ella, ¿vale? Como digo, tengo más nivel Sinceramente con la Nuse Es más fácil de manejarla Que este bicho Me parece más difícil manejar A la cazadora Mucho más Muchísimo más Me parece Más habilidad Requiere más habilidad Que la Nuse Vale, Marson, tío Que me alegro por el rato que he estado aquí Muchísimas gracias, tío Y que te vaya muy bien, tío Que vaya bien la misión de Pipeo Este stream es bastante raro, ¿no? A la gente no le gustará Pero yo creo que más de uno habrá que le guste y demás Me alegro que te hayas pasado Que te hayas gustado Un abrazo y nos vemos en la siguiente Tío ¿Vale? Prefiero que vayan terminando la partida No quiero obtener más puntos Porque estoy obteniendo muchos puntos Por persecución y demás Y mejor terminar Se lo voy a comentar Ir Terminando Que Al final Pipeo ¿Tú tú 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 En toda la cabeza Voy a pipear Con la tontería voy a pipear ¿Cuánto tiempo tío? Voy a pipear No quiero pipear tío No Quiero jugar El string este va a ser de De jugar Cuatro cuergues Y dejarlos escapar ¿Vale? Una vez que Que hago Cuatro cuergues Lo debo escapar y ya está Hay partidas que me han rusheado Por ejemplo En la partida del Espectrum me han rusheado No he podido Detenerlos Porque me han rusheado Literalmente Pero no es mi misión Bajar a rango 20 La cuestión es bajar Unos pocos rangos Para que el siguiente Directo Los pongamos serios Y bajamos unos pocos rangos La cuestión es Es que es muy muy fácil ¿Vale? Juegas en rango 10 Hay gente buena Gente mala Pero se baja Muy muy rápido Y si hubiese jugado Yo en este directo Seriamente Es más o menos En el de esto Como va a durar bastante tiempo Llevamos desde la Ocho y algo Imaginaros Imaginaros Jugar cuatro o cinco horas En rango 10 O sea Con el reseto He estado en rango 10 ¿Qué hubiese pasado Si hubiese jugado Todas las partidas A matar? Pues hubiera llegado Seguramente Ahora mismo A rango 4 Incluso menos ¿Vale? Esto es algo diferente ¿Vale? Puede ser divertido De ver Puede ser que no Pero bueno Es algo diferente Ya te extrañaba Tío Que comando Había que poner Para el tiempo Exclamación Times Pero Ghost Como se ha caído El directo Está haciendo El directo Partidaza Está haciendo Partidaza Pues Se me ha caído ¿Vale? Se me ha caído Y llevamos 17 minutos Pero llevamos Desde las De las Ocho y algo De directo Llevamos Ocho Nueve Diez Casi tres horas Llevamos Casi diez Hora De directo Gente Tres horas Tres horas Bueno Almano No hemos Pipeado Almano Almano No ha sido Posible Bueno Almano Hemos Mantenido Y no hemos Pipeado Hemos Empezado En rango Diez Con Con Una Dos Tres Con Cuatro Pintas ¿Vale? Harta Lego Harta Lego Bueno No ha estado Nada mal La partida La verdad ¿Me pueden Mandar Una página O algo Para ver Todos los Comandos? Te lo dice Freddy Pone ese Comando Y te lo dice Todos Exclamación Comandos Vale Turno Para Tito Maya Parece que el De esto Ahora Más Estable ¿No? Se ve bien Y todo eso Gente Parece que es Más Estable Y lo agradezco Vale Exacto 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 Sacayama Hay que Reducir un poco El nivel ¿No? Al menos Conseguir El doble de puntos Con barbaco y chile ¿Vale? Esa es mi meta Y lo golpeas Y lo golpeas Y lo golpeas una vez Dejalo Y a pronto Golpealo Haces persecución Un poco Para obtener puntos ¿No? Sería lo suyo Sí Se ve bien Es que está No sé si es la conexión O está haciendo partidaza El cable Tengo que cambiarlo Llevo bastantes meses Con él Pero hace Un mesesillo Hace un tiempo Me cambié de compañía Y esta iba De puta madre ¿Vale? Pero no sé Está haciendo Últimamente partidaza Voy a eliminarlo Pero los bots Son Easy Vale Pues ya está Eliminados Están todos Están todos eliminados Matías Freddy Buenísimo Ese guapetón ¿No? Tiki 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 El comando De hablar De Freddy Lo puse Para la gente Seguidora ¿Vale? Tenéis Los suscriptores Tenéis Comandos especiales Sonidos especiales Y demás ¿Vale? Hay cositas Juegos Moneditas Y demás Pero lo que ha hecho No ganas pepita Pero tampoco pierdes Juega un poco más despacio Para ti en un sitio Que no te vean Bueno Que te voy a explicar Llega a ti No, no Sí, sí, sí Por supuesto Saca Saca llama Hay que bajar el nivel ¿Vale? Hay que bajar un poco el nivel Sea un poco más paquete Hacer una persecución Dejarla a mitad Puede ser aburrido ¿No? Pero algo diferente Puede ser también divertido A ver Que Puede hacer una persecución Puede decir yo La persecución Cuanto tarda O sea Primeramente Me voy a comportar Seriamente Voy a jugar seriamente Intentar atrapar A los 4 suplementes Romper los máximos pales Posibles Así que obtenemos puntos Y una vez que obtengamos Los 4 suplementes Hacer un poco Ya el parguela No el tonto Sería la meta Y para eso Me he quitado ruina Para que agilice un poco El progreso ¿Vale? Y ya está Me he puesto monitores Así porque puede ser Bastante guapo Con Con Mayer Si lo cambié Porque Minijuagos no son Son juegos Si Ya tenés que poner El La parte esta Porque está haciendo Partidaza El chat Como lo tengo En una parte Aparte Vale Tengo Bien aclarado Dani Bien 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 Pues necesito poner el chat Para verlo ¿No? Knight Coins No me acuerdo Y te dice el rango que eres No me acuerdo sinceramente Eran knights Knight coins Exacto Te dice el rango que eres Rango brujita Las horas que has permanecido En el Stream Y tus monedas Vale Mi Mi mapa Vamos a ver Que tal ¿No? ¿Me rehusían? Mejor Así me pipeamos Antes Vemos el El nivel De los supervivientes Me debería haber puesto Murmullo Debería Aquí ya he visto Vale Vamos a cargar este segundo Ahí está Ahí está el puto Mayer Tercero Colgado ¿Vale? Darse el superviviente Hay que acordarse Nos queda Corgar El primero Segundo Y el cuarto Primero Segundo Y cuarto Este es el primero Jeje Buah Jeje Buah Vale Que nos mataron Nice Hola Ha pasado una cosa Muy rara Gente No espamear Mucho Mucho sonido ¿Vale? Gente Si se utilizan Los para La O sea Si se viene Nos queda El segundo Y el cuarto Bueno Vale Este es el tercero Vamos por esa La cuarta Ahí está Ahí está el vil Nos queda el vil Recordad Que nos queda El señor vil Y concluimos Vale Este por aquí El vil Está por esta zona Ahí está El segundo Colgamos Y ya está Mi partida Está concluida O sea Hemos hecho Cuatro cuargas O sea Es posible Depende del killer Jugar sin ruina Es posible ¿Vale? Es posible Pero es complicado Jugar Pero te tienes que dar Una prisa En atrapar a los superantes Bastante rápido Y eso depende del killer ¿Vale? Pues ya tenemos O sea Cuatro cuargas Un motor ¿Vale? Eso sí Hemos dejado en el suelo ¿Vale? Eso un poco cerdo Pero bueno No voy a campearlos Mi meta es no matar ¿Vale? Vamos a pegar Un par de collejas Para ganar Un par de puntos Y ya está ¿Vale? Bueno Estamos aquí Está rotísimo Matías Es abusivo Hay mucha gente Abusando de él Y Joder Lo suyo es que lo arreglen Ya Hay mucha Mucha ventaja Vale Este lo vamos a dar En el suelo Vale La casa de Mayer Por el infinito Lo que sea Está la Esta ventana mala Supongo que Al tener esa ventana Está cerrada Creo Están reparando arriba Vale Vale No me vamos a pegar Muchas hostias Muchas hostias Más Vale Otro motor El Bus del sprint Lleva muchísimo Vale Vamos a hacer Tonto Vamos a persiguir Este Dwight Sigue reparando Es que Dwight Me pesa el culo Tío Ol Oh Oh ¡Suscríbete! 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 ¿Has tenido como mínimo un superviviente con caja de herramientas? Pues he tenido varias. Hoy he tenido varias partidas con supervivientes que iban con dos cajas de herramientas. Y a mí me da igual, sinceramente. Fíjte! ¡Suscríbete! No. con el Grill ¡Suscríbete al canal! ¡Darmemen! ¡Muchas gracias por ese follow! ¡Bienvenidísimo! ¡Me estoy desconando esta partida, tío! ¡Me lo estoy pasando, pipa! ¡Venga, iros ya! Que no quiero ganar más puntos Pues nada, otra partida Esperamos que despipeamos Bueno, hemos hecho un poco el tonto, ¿no? Persecuciones y demás, eso cuenta Espero que no lo tenga muy, muy bien El sistema Yo tengo frío, pasé un poco de calor O sea, ahora vosotros La parte de Argentina y todo eso Sudamérica, creo, ¿no? Hace frío, ¿no? Nosotros estamos ahora con la zona del calor Easy Ahora dirá la... La de Twitch Te he tenido 5 motores Easy Ojo, ¿vale? Que se viene Ojo que se viene Va a decir la... La... La NEA Te he tenido 5 motores Easy Parecía que la regalaban Porque yo en 2 horas Que he estado jugando He tenido mínimo un superviviente Con cada herramienta En todas las partidas Es que Iván Los supervivientes tienen Vale Los supervivientes tienen Una red de sangre En la red de sangre Salen muchas, muchas Cajas herramientas Por norma general Hay muchos supervivientes Que las utilizan Monster Carga Buenas noches, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hay igual Depear ¿Cómo estamos? Depear Black pick No me mola Porque Quiero depear Pero bueno Tengo que bajar un poco el nivel Tengo que hacer menos persecuciones Y hacer tonto O sea Iniciar una persecución Y cortarla Y cortarla pronto No me mola, tío Por el final Es que Iván Tenemos que lidiar Los killers Tenemos que lidiar Con los addons De los supervivientes Si se ponen Si se ponen En caja herramientas Si no Está en tu derecho Los devs O sea Si un lobby No te gusta Te puedes salir Si quieres Si no te gusta un lobby Pues ya está Con esta tía Con esta tía Vamos allá Vamos allá Yuzuk 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 Buenísimo Ese de Twitch ¿No? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¿Qué dije? El de Twitch Viene aquí Y se va a creer bueno O sea Dejadlo Os lo dijo ¿No? Os lo dije Digo En estos rangos Los supervivientes Son retrasados Tío Dejadlo Dejadlo No banearlo Solamente Borrarle el comentario O sí Silenciales No Dejadlo No lo bane Matías No hace falta El silencio Ya está Más que suficiente Perfecto Me hace gracia Tío Me hace mucha gracia Que no O sea Desde el Cuando queda O sea Habéis fijado Cuando tenía cuatro motores He empezado a hacer gilipollas Y Y la de Twitch No se da cuenta No sé si es un tío O un tía ¿Vale? He empezado a hacer gilipollas Con cuatro motores Y dice Yusuke No ha visto No ha visto No ha mirado hacia atrás Las tonteras que estaba haciendo Que me quedaba parado Hacía un poco el tonto ¿No? En fin Es que Me quedo O sea Me explota la cabeza Gente Es gilipollas Pues sí Morata No No piensan Vamos a ver Que tal La brujita ¿No? Ha sido Yo creo que Con estas partidas Nos las pasamos bien Disfrutamos Seguramente Que más de uno Saldrá Diciendo estas tonterías Básicamente Habrá más de uno Que dirá Yusuke Te he tenido cinco motores Y si Otra igual Silénciale Matías ¿Vale? Fiao Yo creo que Eso es italiano Me está diciendo Terrón de mierda Es decir Es tu Tumor Te estoy mandando Un activista Enforsión Buenísimo Cuidado 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 Silénciale Pocky Pocky Digo Matías Siléncialo Y ya está 600 segundos Que recapaciten ¿Vale? ¿Ves? No sé A quién me lo había dicho Iván Aquí tengo Dos cajas herramientas Dos cajas herramientas Y un mapa ¿Vale? Pocky De los santos Buenísimo Ese Matías Que le cambió El nombre ¿No? Pocky De los santos Matías De los santos Pocky De los santos Pues te pega Matías Tío Pocky Te tienes que cambiar El nombre Te tienes que poner Pocky De los santos Os lo he dicho O sea La China ¿Habéis visto Que ha dicho En el chat? Thank you Mayer Porque se ha dado cuenta No es retrasada Pero hay otros Superentes Son retrasados Que no le llegan La sangre Al cerebelo Pues Se piensan Que son buenos Y empiezan A criticar ¿Qué pasa Goss? Sí La China Se ha dado cuenta Y yo creo La China Se ha dado cuenta Del Minuto uno De partida Pero lo otro Yo creo que El Dwight Se había dado cuenta También De lo que estaba haciendo Pero la O sea La mayor tontería Que he hecho Es haciendo la persecución Con la de Twitch Y os lo he dicho Os lo he dicho Y digo Verá como en el chat Suelta una tontería Ahí está Este chaval O lo que sea Me da igual Cuando el killer Hace cosas sospechosas Uno si tiene Luces Se da cuenta Claro Y yo creo Que estamos En rango 10 Aquí debería haber Un mínimo De conocimiento Si el killer Hace un par de cosas Tú ves Que no está Focuseando Quiere Yo primeramente Ahora con la bruja Voy a trampear ¿Vale? Voy a intentar Jugar Dentro de Como juego siempre Voy a Patrullar Los O sea Patrullar No tenemos Ruina ¿Vale? Vamos a jugar Contra Esper Vamos a intentar Atrapar los 4 Subviventes Trampeando los palets Y una vez que los Pillamos Hacemos el gilipollas ¿Vale? Como antes Yo soy así Murata A mi da igual Yo esto Y me lo estoy pasando Bien Espero que vosotros También lo estéis pasando Bien Que es la cuestión Que nos lo pasamos Todos bien Vemos Por otra parte Las facetas De los subviventes Si son inteligentes O son retrasados Y vienen aquí A hacer tonto Pues ya Ya hemos O sea En toda la noche En toda la tarde Hemos visto ya A uno o a dos No sé Cuanta gente Pero ya hemos visto Un par Y de los que queda ¿Vale? No puedo subir El chat Ahora mismo Como ghost Tío Lo siento Pero El duelo Tiene un Cooldown ¿Vale? 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 Me ha dado tiempo Puedo poner tres trampas Tío Creo que debería Trampear Antes de iniciar Estas soluciones ¿Cadella equilibrada? Sí ¿Cadella equilibrada? ¿Cadella equilibrada? ¿Cadella equilibrada? Vamos a cobrar el tercero y el cuarto Nos quedan tres motores Nos queda el primero y el segundo, ¿no, gente? Gracias, hermana, por hacer el trabajo Pero agradezco Te pagaré en el futuro Vale, nos queda buscar al segundo A la segunda presa Pero tenemos que encontrar al ya No, 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 no Este es el tercero Ese no es Es la china, la que busco es la china Vamos a por la china Esta china la va a ocupar Vale, tenemos a la china Gracias hermana, muchas gracias Por hacer tu trabajo Joder, la puta bruja Sin ruina, tío, está rotísima Y no estoy campeando No le estoy poniendo ni Me viene a mí Mira, deja ya de tirar gente Porque voy a acabar la partida Me va a ir lejísimo O sea, voy a poner Sinceramente La bruja está rotilla, ¿vale? Tal y cual como la estoy manejando Esta rotilla la aquí, la verdad Vamos a poner aquí una trampita A lo tonto, a lo tonto Pipeo en esta partida Vamos a intentar que saquen la gente ¿Vale? Nosotros vamos a poner Nuestras partes Esto y ya vamos a Tontear un poco, ¿no? En la partida Me ves futuro Vidente Me van a reworkear Dime que sí Dime que sí Que mueve la puta cabeza, tío Que quiero que me hagan un record, tío Ah, sí Ah, sí Me van a hacer un record Ah, sí Vente de cinco euros Vente de cinco euros Vale Ya vamos a hacer persecuciones tontas Hacer un poco el imbécil, ¿no? Esta tía tenía Pura mecánica Buena instaculación Y No, no, no. No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer ya el tonto con la Kate, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Cucu! Y que bien verte de nuevo Me alegra Ghost Con su preventa he encontrado Last pick Seguro Pues GG Que enlace está mal Es pasármelo, ¿vale? Me veis de aquí y no quiero ganar más puntos Que enlace lo voy a corregir y demás El caballo del Yuyu Me voy a ir a dormir Pues descansa Ghost, tío Búntate en el caballo ¿En tanta vaina, Iván? Que enlace Lo voy a revisar El enlace de Discord Voy a mirarlo El enlace de Discord Debería funcionar Hostia, que bien escribo, tío Discord ¿Sí? ¿Sí funciona? Ahí tenéis el enlace, gente Yo no lo escribo más Que dice que no lo acepto Pues nada Yo sinceramente partida sin firmo Pero es que Pero es que Es que he pegado tantas, tantas hostias Que podía haber O sea, la partida podía haberla aniquilado Podía haber matado a cuatro Pero esa no es mi finalidad Porque se pipea muy, muy fácil Y demás Quiero llegar, aunque sea a rango 12 Para el siguiente stream Que será seguramente mañana domingo Haremos otro stream Matando ya realmente ¿Vale? Vemos una parte de mecánicas En este directo Y luego hacemos un poco el tonto Pero bueno Tenemos que hacer un poco menos Es que hemos pegado muchísimas hostias Y aún así Hemos ganado muchísimos puntos 53k Caza, eso sí Malicia Hemos utilizado bastante bien el poder Sacrificio Hemos hecho un par de cuargas Claramente cuatro Pero no es tan normal Al menos Yo creo que Posiblemente Con tres cuargas ¿Sí? O con dos Sakayama Aquí O sea No quiero Quiero ganar puntos Y a lo tonto A lo tonto Ya voy Empecé con 100k ¿Vale? No estoy matando Pero aún así Me estoy llevando Puntos Pero Muchísimos Vamos a intentar Hacer No sé Dos cuargas ¿Cómo lo veis? Al menos tres O cuatro Hacemos cuatro cuargas Y hacemos menos persecuciones Me he quitado ruina Es que el duelo Matías y Laura El duelo Tiene enfriamiento Tiene un cooldown No se puede utilizar Cada por tres ¿Vale? Ponte en una esquina Con el Sibia No Si no No es divertido Podemos hacer una cosa El principio de la partida Hacerla un poco Más rápida Quiero decir Hacer un poco el tonte Y cuando me empiecen Cuando me empiece Cuando me repare un motor Empezar yo a hacer ya cosas ¿No? No sé por qué me pongo Addon Si me da igual Si no quiero ganar Vale El problema de Discord Funciona Funciona ¿Vale? Para la gente que le interese Entrar en Discord Tenéis mi Mi Instagram Mi Instagram ¿Vale? En Discord Instagram Tenéis mis redes sociales Si funciona Laura Mira Discord Pincha en enlace Y te lleva Te unes Investiga mi Discord O sea Mi Discord Eh Investiga también Mi Instagram Para la gente que quiera Seguirme Mi Instagram ¿Vale? Lo tenéis Y todo Mira cuando empieza la partida Te vas a la cocina Y te tomas un vaso de agua Jejeje Pues podría hacerlo Tú Que no vas El comando O sea Que me tiene Que me tiene Desafío Es duelo Es duelo Laura Es así Es le ¿Ves? Tienes que escribir ahora Duelo The Nightmare Y funciona Ya está No es tan difícil Laura Te lo dice hasta Freddy Ahora tienes que escribir Duelo Y mi nombre Y si lo escribes Funciona No es tan difícil Laura Te lo está diciendo Te lo está diciendo Freddy Lee altito Freddy Te lo está diciendo Te lo está diciendo Te lo está diciendo bien claro Te dice ahí Freddy The Nightmare Ha desafiado A la P-U-T-A Laura El extra A hacer cosas ¿Vale? No lo voy a decir Escribe duelo Y el nombre Para aceptar el desafío ¿Vale? Te lo dice ahí Te dice Mira Te lo voy a escribir Te lo dice Bien clarito Pero si tú no quieres leer Mira Eso te dice No es tan difícil ¿Vale? El doctorino Vamos a ver que tal Bluenop Eh Bluen Neonop Eh Nop Eh Muchas gracias por el follow Tío Bienvenidísimo O bienvenidísima Muchas gracias Y Y a disfrutad ¿No? Buenísimo Desayatador Muchísimas gracias Por esos Bitazos Tío ¿Qué tal? Tío Vale Vamos a colgar El primero Batimos Un cuergue No vamos a hacer Muchos más Porque con el doctor Que si rayito Que si rayito Me estoy haciendo Me estoy haciendo un experimento Sacia Aitor Un experimento Bastante guapo Vale Vale Vamos a hacer Persección a este David Te hacer Colgado Vale Corregamos por aquí Vale Vale Me queda Por corre El segundo Y el cuarto Malicia Malicia Ya la tengo A tope Tío Con este bicho Al segundo El cuarto Era ¿No? Gente Vale Colgamos Ya verás Es que Este bicho Está a otro Puto nivel Tío Estoy por no hacer Más cuergues Tío Esta es la segunda Ya está Me veía a la esquina Tío Estoy castigado Voy a hacer Este segundo Cuergue Y ya tenemos Cuatro medallas Y ya está Que reparen Si quieren Yo creo que esta partida La puedo ganar fácil Pero ya sabéis Es muy muy fácil Juegar en estos rangos Yo ya me he clonquido Pues ya está Me voy a alejar un poco No quiero Nada más Y vamos allá Y vamos allá El parguelas Castigado Contra la pared Quizás Podemos hacer Alguna cosa Para que Dey Pepe Es buenísimo Esa Laura Estoy castigado Me lo ha dicho Iván Y estoy castigado Pues castigado No Pero esto Por alguna razón Un stream Diferente Capuleto No es por ninguna razón Sino Para ver Otra cosa Y demás Porque Si me hubiera puesto Hoy En el stream De hoy A jugar Basto Y a jugar Seriamente Ya se arranca Uno muy muy fácil Me acabo en Dios Revientalos Buenísimo Escapuleto Todo Todo sangriento Todo sangriento El pasaje Hostia Ayudíbo a reparar Gente Me cojo un motor Yo Voy a cojo un motor A ver si lo reparo ¿Vale? Me voy a este motor Y me voy a poner A repararlo ¿Vale? Venga Doctor Hostia El doctor Saben Osea Habéis visto Que puta magia Lo he tocado Lo he tocado Y se ha reparado El puto doctor Es un reparator Me parto Este juego Es la magia Este juego Es una Es la única Que la que he reparado Te voy a meter En mano Te voy a meter en mano Te meto mano Te meto mano Es que mis manos También sirven para reparar Oh si Oh si Dímelo todo Dímelo todo Mira Yo también hago Ven Con la mano ¿Ves? Con la mano Te digo ven 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 pa'ca Me lo paso pipa Tío Yo creo que Algo diferente Vendría bien En el canal Yo creo que esto Está bastante bien Para eso Tienes que Joder Y agacharte En el motor El godfade Llegará Y la cerda También La cerda Viene que estar Toda la partida Agachado Me ha tirado Toda la partida Agachado Pero iros Que no quiero Gastar más puntos Tío Que no quiero Ganar Y he pegado Mucha hostia Y demás Persección Tengo la mitad Bueno Tenemos cuatro Quarkes Malicia Hemos pegado Otros rayos Y cada rayo Son 300 Imaginaros Puto rayo Está torrutísimo Si la china Aprovechándose En las puntas Tío Espero Que el ente No los mate Ahí está Habéis hecho Clip Al Que el doctor Sabe reparar motores Ese Ese es la polla Tío Ese tenéis que haberlo Gastado No sé Si lo habéis pillado 17k Hemos depipeado Esta partida Hemos depipeado Ojo Ojo Coge el video Anterior Coge el video Resubido Y si podéis Hacer un click Os lo agradezco Si no Yo cuando termine El directo Lo revisaré Y haré ese click Es buenísimo No se trata De hacer eso Me voy a la cama Que voy a dormir Poca hora Con el viaje Shimen Descansa Muchísimas gracias El relato Que ha estado Por aquí Y nada Tío Un abrazo Muy fuerte Besitos Compañero Perfectamente Escrito Yo también Sé ruso O sea Ruso ¿Quién A inventar Ruso? Yo Ahí tenéis ¿Has visto? Idiomas perfectos Más bien Más bien Parece eso ¿Cómo se llama el idioma este? Samurai Japonés Japonés Tío Anjure Spen Shol Vamo a otra partida Tío Estamos Más bien De gilipollas En fin Vamos a Get Giller Toca Ahora Vamos a salir De rango 10 Tío PEL Tío Gracias. Tengo un insidioso con este, tío. Vamos a hacer una cosa con Pelopo. Ahí está. Muchas gracias, gente. Gracias. 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 Baja al lío. Sí, puedes despejarlo, Matías. Con un simple botón Despeja el chat Reinicia el El chat Mejor dicho Disculpadme un momento Vuelvo en nada Solvento una cosilla Que me están llevando Vuelvo en menos de un minuto Vuelvo en nada Vale, ya estoy por aquí gente La botellita de agua No sé si me la ha traído Bueno, estoy muriendo Vale, la tengo por aquí Matías, con que le dé la tuerca Y le ha dado despegar chat Por si Vieniese mucha gente Lo puede hacer Bueno, vamos a ver que tal Lavar los jamones Que tiene ahí su física ¿No? Bueno, vamos a ver que tal 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 Preparad las espadas, compañeros El cofre este es mío, Matías ¿Ves? Este cofre Es mío El Bill ha sido un inocente Yo sé que la mayoría, el 80% de los supervivientes bajan al sótano o por el cofre Que es más que bajar con el pelopo y hacer partidazo Venga, que venga con el cofre Que yo No creo que bajen más Pero bueno Hemos matado dos, pero no vamos a hacer más Obtenemos nuestros puntos, pero depipeamos seguramente Claro, Matías, hay que tener cuidado Te puedes encontrar un líder face en cualquier momento Y te pueden meter la sierra por el orto Yo creo que no van a bajar más El Bill y la Nia tienen caja de herramientas No creo que bajen ya Ni de coña Me muero Como bajen Me parto Yo me parto de risa, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar una cosa No creo que venga Este motor a repararlo O sí No creo que venga Estarán Están reparando los motores del fondo El de allí A esta zona no creo que venga Ni de coña Si son inteligentes No vendría Están reparando el de allí Seguramente Y si no saben Que allí en la punta Hay un motor Se vendrán para esta zona Y mi trampa sería Que vengan Escuchen este motor Que esté reparando Me acerco Y me lo llevo Por delante Ahí está Y ahora A ver si vienen A este motor Está aquí Está aquí Está en la izquierda Está aquí Estaba cogiendo un cofre Está reparando el motor Dale, dale caña Dale, aprieta Aprieta Dos Una ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Y sí Ha tenido buenos reflejos, la verdad ¿Qué pasa, rubia? Bienvenida Ha sido bastante risa la partida Muy, muy risas Y aún así vamos a despepear Ahí campea, campea De aquí no sale ningún objeto De este recinto no sale ningún objeto Mientras exista el pelopo no sale nada Camper Keep, Noob, Camper Keep, Noob Ha sido risa la partida Y vamos a despepear A pesar que hemos matado Despepeamos seguro Son bastante risa las partidas Camper Noob, Camper Keep Camper Noob, Camper Keep Ay, por Dios Bueno, hemos despepeado Es la cuestión Menos una pit Estamos ya en rango 11 ¿Lo conocéis este Tato Borja? O lo que sea No Yo a mí no me suena La verdad Pues ya está Ha estado bastante risa, ¿no? Pues sí, Juden, tío Pues sí, Juden, tío Ha sido, bueno Algo diferente Ya Como tocaba el pelopo Hacemos algo magistral, ¿no? Hacemos algo magistral Y arrasamos, ¿no? Vamos a hacer una cosa Con esta Con esta bicha La guardiana del sótano Se viene Ya que estamos tocando Killers silenciosos Al Freddy me los harto Me da igual Vamos a hacer unas cositas Queremos a Freddy Queremos a Freddy Sí, Juden La famosa guardiana del sótano, tío Y ya que estoy haciendo Esta cosita Para pasarlo bien No es algo diferente Y así nos Así de pipeamos Así nos lo pasamos bien Yo creo que Algo diferente Viene bien No siempre igual Freddy coincidioso Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a jugar con la cerda Vamos a bajar al sótano Nos agachamos al lado del Del Vamos a hacer una cosa Luego jugamos a Freddy Vamos a jugar a Freddy coincidioso ¿Vale? Como se agacha Como esta tía se agacha Nos vamos al sótano No me gustaría enfrentarme a estos dos, tío No me gustaría, tío Estoy por salirme Lo siento Pero pueden hablar muy mal de mí No quiero que hablen de mí mal ¿Sabéis? ¿Me salgo, gente? No quiero crear disputa con esta gente Porque Conociéndolos Yo sé De qué van Y pueden joderme, ¿no? Me voy a salir No quiero No quiero Crear Entre el tejador y Siri Las conozco Y No quiero crear problemas ¿Vale? Son un poco Para mí son un poco tóxicos, ¿no? La Siri ya he tenido yo En control de las asos con ella Lo siento, ¿vale? Cada uno que piense Quizá A más de uno le caerá bien Siri Pero a mí no me mola, ¿vale? Y para lo que voy a hacer Puede ser que baje al sótano Coja el cofre Y le campee Pues no Que pase a otra partida Y ya está Pero mátalos, joder No puedo matar a nadie Rubia Estamos aquí O sea Es un instinto totalmente diferente Para pasarlo Hemos pasado por todos los kills ¿Vale? Hemos jugado con la enfermera Con este Hemos jugado con la bruja Y bueno Hemos llegado a este Después vamos a jugar con Freddy ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en esta partida? Creo que no voy a lanzar esto Voy a lanzar esto Y esto No lo necesito para nada No sé qué ponerme, tío Esto Por si coges en algo Resistente No lo voy a necesitar para nada No sé qué ponerme Manitas No me sirve Porque ya tengo Sí Es un poco tóxica La verdad Y no quiero que Jugamos esa partida ¿Vale? Jugamos esa partida Me la encuentre Y diga El puto Dani Y el stream es un poco Cerdo Que si lo otro Y luego Se reparte por ahí Por la comunidad Y no O sea Ya estamos aquí Hemos jugado un poco Guarro con el pelopo Porque Yo sé Para hacer aquí Una risa ¿No? Pásalo bien Si los mata El ente Considera matarlos Yo digo Por jugar El guardión de sangre A lo fine Te puedes considerar Yuden Que pueden considerar Como muerte No sé si El ente Te da 500 puntos O te lo da Como entero Muchas gracias Por ese follow Piro 7897 Muchísimas gracias Estamos haciendo Algo diferente ¿Vale? Estamos tocando Los killers silenciosos Y bueno Vamos a hacer partidaza Vamos a ponernos silenciosos Y vamos a Espero que esté El El sútano aquí Tío En el barco Dime que sí Los págras Tío Vale Está en la casa de chapas Vamos rápidamente A la casa de chapas La casa Como no veo Ninguna puta mierda No sé en qué zona Ahí está la casa de chapas Allí está La casa de chapas Vamos a ir al sótano ¿Eres main Freddy? La verdad que no Soy main Main Billy Rubia Se va a llevar un susto Con esta tía Si el suprimiente Baja Por el cofre El cofre Creo está allí Va a pasar Si no mira Le vamos a pegar Un susto De su vida Y que sí O un susto No creo que Dejan estos Suplentes al sótano Puede ser que sí Motor No tenemos reparados Para nada Supere 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 Madafaka ¿Vosotros creéis que bajará? ¿Vale? Esperamos Recemos Ese motor Está bastante a punto También de ser reparado Vale Otro motor reparado Un recibo de motores Easy Así perdemos pepitas Más rápido Pero bueno Así baja Joder tío Tres motores En lo que viene siendo Un minuto y algo Ha pasado La cuestión es Cogerlo del pescuezo ¿Vale? Si baja Al sótano Y coge el cofre Nos acercamos Silenciosamente Y nos acercamos Del pescuezo Están abriendo el cofre De arriba Creo El de arriba Están abriendo el cofre Se viene Ponte insidioso Voy insidioso Rubia Voy agachado Esta killer Ya sabe que Agachado Es insidiosa Vale Otro motor Va a llevar allí Pero va a agarrar Alguien tío Si no No es gracioso Tío Me van a joder Me van a joder Tío Insidioso La verdad Con la cerda No pinta Ya tiene Insidioso De base De base Te voy a quedar quieto Te voy a quedar quieto Te voy a quedar quieto Y se lo escuchamos Te voy a quedar quieto No ha funcionado Pero bueno Hacemos un cuelgo, ¿no? Al menos Lo sabían Lo sabían O sea Si no escuchas radio de terror en todo el mapa Hay algunos superiores que no son tontos Pero bueno Ha estado bien Con Godface vas a risas Con Godface Si bajamos al sótano Vamos a consotear seguro Vamos a pasar al siguiente killer A Freddy Bueno, fake Ha sido totalmente fake Dp, easy 5k, easy Si, o sea Estos han sido inteligentes La verdad Con Freddy no tengo insidiosos Lo sé, piro Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Muy inútil Me pone insidiosos Bueno, no va a dueler para nada Igual que si te pones La Insidiosos con la cazadora Pues va a hacer partidaza Está trolleando el niño Después de esta partida Después de Freddy Jugamos al payaso Lo jugaremos como antes ¿Vale? Hacemos nuestros 4 quereques Y luego hacemos el tonto ¿Vale? Luego con estos 4 Haremos lo mismo Con ghostface Quiero intentar hacer 2 partidas Quiero jugar un poco legal Que me apetece jugarlo Y hacer un trolleo en el sótano Con ghostface O sea, agacharme Hacer el cuckoo Y que se caiga por las patas abajo El superviviente Va a ser risa ¿Me quita ruina? Sí, me lo he quitado Vamos a ir con esto Trollo, killer Cuckoo El ghostface va a ser guapo Si me coloco en buena posición En el sótano Con el cuckoo Y me ponga donde subir Instantánea Para guansotearlo O sea Me escondo Me pongo en la otra parte Donde está el sótano O sea, donde está el cofre Por si vas a correr el cofre Me agacho Hago el cuckoo Y lo guansoteo Y se caiga por las patas abajo Eso estaría guapo Si pasase Y se caiga por las patas abajo No posso acercarte Si pasase Tenemos que hablar Vamos a grabar Tengo ¿�� en la otra parte Voy a grabar El cuckoo Que te encuentre ahí no vuelve a bajar el sótano en 5 años Yo creo que la gente esa ya tiene miedo de bajar el sótano Tendrá pasadilla con el pelopo, con leaderface, tendrá pasadilla Ha sido bastante risa de verdad Y el pobre Bill ha caído como inocente No sé de qué manera vamos a jugar Freddy Pero hemos puesto una build muy rara con él Muy rota, la build está rotísima Bueno la química tío Me podría haber puesto ruina para moverlo Pero literalmente Freddy se juega solo por lo fuerte que está Pronto ojo con él Será el main del canal Kappa No Seguirá siendo Billy Mi emblema, mi marca Ponte sobrecarga a un Freddy que está todo guapo Mira, piro Mira a mi build, ¿vale? Creo que vamos a trolear en esta partida ¿Vale? No Ni 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nitum Bienvenida o bienvenido ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo anular a un superviviente para que no repara y no se haga puntos? Coge a un superviviente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un puto pared tío, mil puntos para ella. ¿Imaginaros si Freddy pudiese... Me he equivocado, quería abrir la otra, joder tío, quería abrir la otra taquilla tío. Estamos gente, diréis, este stream está tocado de la cabeza, no, de los siguientes. Estamos haciendo algo diferente, ¿no? Algo divertido. Percibame y pasa esto. La mea aquella. No. 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 Con ratón Estoy jugando con ratón, ¿vale? ¿Cómo se llamaba esta mech? ¿Sabéis cómo se llama? A ver cuántos puntos ha hecho en partido Si os acordáis, dejádmelo ahí por el chat, ¿vale? Vale, Kak o Senji Witcher Creo que se llama Kak Uno de esos dos Por casualidad, quiero mirar cuántos puntos ha hecho el colega Creo que se llama Kak ¿Qué tal ha ido las partidas, Daphne? No sé si sigas por aquí Habéis dicho ¿Pero qué está haciendo el colega? Yo qué sé Locuras que se me pasan por la cabeza Sí, cierto Yo sé que está este sistema Kak Se llama No hay otra mech, ¿no? Hay 12.000 Se llama mech Kak Vale, perfecto Cierto, tío No había caído, ¿vale? Vamos a romper un par de palés Que ha tirado la gente Y así no hacemos más puntos No sé por qué parte habían tirado Los palés La verdad Como hemos atormentado a la pobreza mech Esta noche la mech no duerme Sueña conmigo No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es hidden hidden Porque si hay hidden poco cerdo Si hay hidden hidden zeuta es poco cerdo Lo miraré Vale Si es Es él, gente Abusador de infinito, vale Ahí lo tenéis Es hidden, el auténtico El profesional de bien el 13 Ahí lo tenéis El mecánicas Ahí lo tenéis En directo y en vivo Elé, el artículo Elé, el artículo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? A mí la partida Juden del Freddy me ha encantado, tío O sea, ha estado bestial La risa que no hemos echado y demás Ha sido inolvidable Hola, guapetona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame que te dé un besito ¿Quién me queda a colgar? ¿A Georgien? Creo que me queda a Georgien, ¿no, gente? Creo que me queda uno por colgar Y hacemos partidas ya Estoy sin ruina Me queda este Y ya está Partida concluida ¿Puedo matarlo? Sí, pero no quiero Me está gustando muchísimo Monitorización con este bicho Me ha acercado muchísimo a los supervivientes No sé si lo habéis visto, ¿no? Me está molando muchísimo No sé si quitarme canicero o chapucero Ponerme... Ponerme... O sea, quitarme canicero o chapucero Ponerme... Monitorización Cuando juegue legal O sea, cuando juegue ya realmente, ¿no? Quitarme monitorización Ponerme ruina Y en vez de canicero o chapucero Ponerme... Ruina Mi partida ya está concluida ¿Vale? Que reparen motores Y ya está Haremos un par de persecuciones No quiero hacer muchas Para ganar unos pocos puntos No pasa nada si Si aseguramos Pip Black Pip Me parece bestial La verdad que monitorización Es muy... Infravalorada Con este bicho ¿Vale? Ahora te cuento, pollito ¿Vale? Monitorización Haces que en persecución Aumentes 8 metros De tu radio Fuera de tu... Fuera de persecución Fuera de persecución Disminuye 8 metros ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si estamos en persecución Tiene una cosa La espíritu Que... Que si está el superiente Dentro del radio Del terror Del... Del killer Por lo tanto Se va a 40 metros Dentro de ese radio Si está el superiente Dentro de ese radio No se escucha el sonido No se escucha el sonido De... Por lo tanto Le cuesta más Eh... Saber por donde viene El killer ¿No? Y... La ventaja Cuanto... Eh... No, aquí no La ventaja De perder 8 metros Es que te puedes acercar Muchísimo A los subprimentes Al tener Poca velocidad Pues eso La ventaja Es esa Como neutralización Al principio ¿What? Me explota la puta cabeza Con tanto maíz Con tanto maíz Me explota la cabeza Pues eso Al principio Cuando salieron El nuevo killer Este Empecé ya a utilizarlo ¿Vale? Y probé Diferentes builds Probé Monitorización Y demás Y... La verdad es que No me convencía Pero tenía algo especial Yo creo que Esta perl Es muy Muy Infra Valorada No No la valoran mucho Yo creo que me la pondré Me quitaré Eh... Canicero Vocación me la voy a tener Que dejar Porque es bastante buena perl Y me pondré Esta Te da muchos Muchos beneficios Can... Cant Buenas noches Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O... Bienvenido Bienvenida Dani Pues ya sabes Sí Tendré que irme ya O sea Ya no puedo pagar más hostia Si no pipeo O sea He pegado hostia Hasta debajo del canet de identidad Y bueno La verdad Ya es que no puedo hacer más No, pues ya sabes Tendré que irme ya Entonces... Tendré que irme ya Gracias. ¿Ya puedes...? Me voy a quitar ya de hacer el poder, porque si no voy a súper mucho. ¿Quién va a Chronsmann? . Ya no.. Me voy a la esquina. Me voy a la esquina que me he portado muy mal. Con el espíritu. Ahí está. A la rincón del que he pensado. Os pongo en lectura. Pues, pollitos. es la finalidad de monitorización con este killer hay alguien por ahí que me pueda dejar un ventilador que me muero joder ya somos dos y van nos estamos muriendo de dos yo me estoy asando con el ventilador del ordenador la ventana que en vez de entrar fresco entra calor me estoy muriendo tío mayor está la coneja también bastante interesante muchas gracias matías por el tiempo que ha estado por aquí muchísimas gracias tío un abrazo me van a escribir mil veces no volveré a pegar nadie mil veces no pegaré a nadie no pegaré a nadie con la bruja también bastante sí vaya uñas que me lleva la tía no el diseño de la del espíritu está brutal tío me encanta yo creo que es uno de los que más se han currado tío las animaciones de sus de sus manos la espada y clavada la cara porque no me la veo tío las piernas y cortadas está brutalmente pues cortas de las el juego explota aquí la mayoría de los jugadores el puto juego explota tío vale a esto me refería a quien había dicho de lo del pudin el pudin es para ganar más puntos de ganar 67k vale no haciendo mucho he hecho mis cuatro cuargas y aún así de pipeo vale por eso me estuvo dando me lo estoy pasando bien porque ganó bastantes puntos y de pp o no sé bueno mucho 4200 3600 la mayormente como hemos perseguido más 6200 sacrificio ahí está los los 4 cuargas y poco más vale 16k y no está nada malo para en esta partida táctica paga hostia hasta debajo del del caneta de identidad y van no hay más podemos ir con esta build y ya está que tiene aquí yo furia espiritu no furia espiritu ruina tenía ruina me voy a quitar esta porque tampoco quiero esta no esta no renta con él no hay fuerza brutal se mueva que tal no pero bueno las partidas están yendo bastante guapas la verdad si van se puede utilizar todas mientras las desbloqueen todos los killer las enseñables si las desbloquea en cada red de sangre puedes ponerse las cualquiera vale estas son las perds de todos los killer la general y demás vale me faltan muchas perds con este creo que hay cuatro páginas hasta aquí no sé me queda mucho por meterle como no tengo el subido 100% los killer pero se pueden utilizar todas así y y y y y y Porque se han ido los 4 directamente Pregunto Yo creo que hoy hemos hecho la funcionalidad de lo que quería hacer Hoy seguramente llegamos al rango 12, dos rangos hacia atrás Perfecto Y el próximo día que hagáis stream jugamos un poco con cabeza Tampoco es matar a los 4 Si eso le dejamos, hacemos un par de cuergas, conseguimos, jugamos normal Intentamos hacer solamente una pepita, no hacer dos Porque tampoco es abusar y conseguir muchas pepitas Es que en rango más alto, rango 10 más superior Se pipea, o sea, hace un par de cosas y se pipea muy muy fácil Ya en rango rojo, cuando toca rojo o morado ya cuesta un poco pipear Vamos a ver qué tal es esta partida Vamos a ver qué tal es esta partida Vamos a ver qué tal es esta partida ¡J dotesos! Ba-da-da-da-da-da ¡H公а! Gracias. A ver si inicia partida. Lo que puede ser es que haya alguien tirado de cable. Me da miedo la barra esa. TIE TI 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 TI. Vale Cuatro supervivientes Vamos a darle caña Este mapa no mola, tío Vamos a mirar aquella punta Por allí seguramente han respawnado gente Pero en esta zona también han respawnado Seguro Estoy convencido que han respawnado por aquí gente Se habrá escondido ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Inherente! ¡Ahhh! 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 ¡Uuuh! ¡Gracias! Me está volviendo loco, tío No la veo Veo solamente marcas Estaba volviendo loquísimo Con tanta marca, tío No, 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 no Vale, nos queda corgar al segundo, creo, ¿no, gente? No estoy seguro Creo que sí No sé quién es Hay uno en la punta del mapa Y todavía no me han reparado ningún motor Me está pasando cosas raras, ¿vale? He jugado varios killers Y he podido hacer cuatro quergues Y no obstante, no me han podido reparar mucho Esta chica Aquí no sé, gente Tengo que colgar esta Esta, niña O esa es la otra, gente ¿Esta o...? Me falta la negra, creo Esta ya la he colgado Esta no es Es la negra La Claudette Tengo que buscar a la negra A la niña la he colgado A la Femme también A la Mech Me falta la negra La Claudette Está reparando por aquí Lo he visto en toda la partida Esa es la China ¿Qué pasa? ¿Dónde está la puta negra, tío? No la veo ¿Dónde está la maldita clave? Se ha perdido, tío ¿Y yo? Aquí está, por fin Aquí está la negra, tío Esta es la que me falta por colgar Por fin, tío Me está volviendo loco Estaba encontrando siempre a los mismos Y digo, joder Ahí está, la clave me falta Yo ya he hecho mi partida Ahora me pongo a pegar una hostia O sea, he hecho cuatro cuargues Cuatro cuargues He metido demasiada presión con legión A pesar que esté un poco débil Que la verdad que La considero un poco débil Esta no se ha curado porque dice Legión Pues no me curo Bien jugado por la parte de China Pero ya aquí la cagas Bueno, me callo, ¿vale? Han volado dos motones En un instante Yo, ¿ahora qué haría? La colgaría, ¿vale? Pero la voy a dejar en el suelo Vamos a dar un poco de hostias Un par, ¿vale? Me voy a pegar muchas más Y ya está Pero que sí Que ruina es muy, muy necesaria Muy, muy necesaria Porque si hay gente Que le interesa ganar Con cuatro cuargues Yo creo que está bien Pero con ruina Yo creo que hacéis más Si se aguanta bastante la ruina Se hace más No voy a hacer mucha persecución Tampoco porque la tengo casi llena Muchas veces sí, Laura Muchas veces eso no te lo niego Pero estoy Con estas partidas Me estoy dando cuenta De muchas cosas Que en estos rangos Las partidas Duran un poco más Mucho, mucho, mucho más No sé si es por la presión Que meto yo con algunos killers Que legión Que digamos No mete mucha presión Solamente La La parte esta De Erilos, ¿no? La capacidad de Obtener un free hit Es un 50 por Eh, 50-50 La verdad que sí No, no me quiero arriesgar Mucho más No quiero pegar más hostias Ni hacer persecución Porque posiblemente Consiga el black pick Y tampoco quiero obtener Una black pick Quiero perderla Y ya está Creo que me voy a apartar Y que reparen el último motor Y punto Y ya está No quiero obtener Más puntos de malicia Ni nada Pero a veces El minuto Que te puede durar La ruina Es la diferencia Entre un rush De la hostia Y que le Te deben jugar Algo Exacto Eso es Porque me la pongo yo Con algunos killers He jugado con Billy Y sinceramente He notado En la partida esa Porque también he jugado Con Billy He notado que no me hacía Farta ruina Porque podía haberlos Matado a todos Y bueno A mí Sinceramente Me da igual Matar a todos Matar a uno A dos Cuando juego Realmente Lo que más interesa Es ver La habilidad Que tiene el killer Contra los suprientes Bueno Los suprientes Tendrán más habilidad Que otros Porque sabrán Unos reparar Otros harán Persecuciones Otros jugarán Al sigilo Habrá de todo Pero yo he notado Que cuando he jugado Con Billy Me he sentido Bastante Bien Sin ruina Me he puesto Murmullos Y murmullos Con 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 Billy No es mala Persección Quizás Mañana Cuando haga Stream también Mañana Bueno Vamos a la realidad ¿Vale? Vamos a jugar Partidas reales Matando Y jugaré con Billy Un par de partidas Jugaremos Sin 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 ruina Vamos a ver Que tal ¿No? Me pondré Vocación Y yo ¿Por qué te vienes a mí? Tío Me han dado 200 230 puntos Que no No quiero más Pues mañana Intentaré jugar Con Billy Sin ruina Y a unos killers Que podría ir Sin ruina Que considera Pero mayormente Casi todos los killers Necesitan ruina Spiritu La mayoría de gente La utiliza Porque A pesar que tiene Control de De mapa Y demás Es muy lenta Necesita ruina Con esa No me le voy a quitar Ruina Tenerlo por seguro No Paso que son más puntos Poquino Tío La cuestión es Que no me dé Emblemas O sea Si abro la puerta Son emblemas Tío Que abran la puerta A ellos Y ya está Exacto Dani Ya sabes Donde Te tienes que ir ¿Cómo lo sabes Ivan Tío ¿Cómo lo sabes? Al rincón A pensar Pero bueno La ruina En parte Hace su función A veces Eso sí La mayoría de las partidas Juegas con 3 perds Pero no quita Que el minuto El minuto El minuto Aunque sea un minuto o dos Te da de margen ¿Para qué? Para hacer Persecuciones Al principio De la partida ¿Vale? Y quitarte un par De palés Y eso Beneficiarte En la partida Mayormente Para eso No es para otra cosa O sea La ruina No te va a durar Infinita Y si la gente Repara con ruina Claramente Se nota que Que tarda Un poquito más Ahí Reparan Pero Tarda un poquito más Casi pipeo Tío Casi pipeo ¿Qué más estás contando? Defensa de generadores ¿Oro? ¿Really? Si en todos los kills Me han dado de esto Bronce ¿Oro? ¿En serio? O sea Según el sistema Del DVD 87% De defensa de generadores Easy Aquí He encontrado Muchísimos superventes Han venido hacia mí 4% He encontrado Golpeados El poder De De Legión Farmea bastante bien Pero bueno Lo bueno No hemos Pipeado No pasa nada Lo Lo bueno Hemos llevado Casi 70k No está mal Si O sea No entiendo Pockino Oro Defensa de generadores Easy Si el juego Lo dice Si el juego Si 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 Por fin Barbarco al chile Al dos Al dos No Se viene ante la La plaga La plaga Y Legión O sea Legión Dos fates Vale Pero Primero La plaga Ghostface Será el último Vamos a subirlo Que ya nos queda poco Por subir a este bicho Hemos subido Hemos metido casi Cuantos puntos Le hemos metido A este bicho Tío Más de 10 millones Ya Es una puta locura Tienen que hacer algo Con el sistema De puntos Si eso Más O sea Aumentado a 2 millones 2 millones Incluso 3 Tío Y almacenarlo ahí Es una locura La oración La oración es del hebreo Ahora viene el Ya sabéis No No es donde Me quita ruina Rápidamente Ruina 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 Que me voy a poner Murmullo Me voy a poner En este bicho Murmullo Y esto Fuera Esto fuera R Y un pudi ¿Por qué? Porque puedo No, vamos a gastar esto Vamos a noquetar Con esta tía Después de este killer Jugamos a A Godface Y después de Godface Para terminar el directo Estoy cansado Llevo Desde la 8 Que empecé Empecé a la 8 8 9 10 11 12 Llevamos 6 horas y media ¿Vale? 6 horas y media de directo Bueno Después de esta partida Jugamos a Godface Y para acabar Me pedí un killer Para matar ¿Vale? La última partida Va a ser para matar Si me pedí Billy Pues acabamos con Billy Si me pedí otro killer Después acabamos con el otro killer ¿Vale? Será esa la idea Concluimos y ya está Descanso yo un poco Por hoy Ha sido muchas muchas horas Y no estoy No estoy habituado A hacer un directo De más de 4 horas El otro día fue en de 4 horas Pero este Hoy llevamos más de 6 horas Ya va a explotar la puta cabeza Eso sí Partidas Han quedado bastante graciosas La de Leaderface La de El bugazo En la puerta de salida La de Freddy Por supuesto O sea Ha sido Yo creo que ha sido Lo mejor Vale Mapita Bastante asqueroso Tío No No moleste Mapa de Lordmont Vamos a utilizar Ya que llevamos Murmullos Vamos a utilizarlo ¿No? Yo No soy partidario De esta Per De utilizarla Porque Eso no quita Que sea buena Es una bestia Ya lo hemos estado hablando ¿No? Es una bestia de Per Y da muchísima información Máquina ¡Suscríbete! ¿Vale? Tercer colgado. Buscamos primero, segundo y cuarto. Tenemos a nuestra segunda presa. ¡Suscríbete! 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 Cuarto. Me falta el primero y el segundo. El otro está reparando allí en la punta. No sé quién será. Si será un herido... Se ha herido. Esto deberían corregirlo. Que reparen heridos con la enfermedad. Deberían corregirlo. Porque pierde bastante potencial la killer. Y eso los devs no quieren. No obstante, lo permiten. Vale. ¿Quién es esta? La primera. Vale. Estupendo. Tenemos las cuatro heridas. Ahora tanatofobia vendría de puta madre. Nos queda el segundo. Nos queda el segundo. No sé quién es el segundo. Pan... Pan... La NEA. Me falta la NEA. Esta NEA. Me falta. ¿Chungo? Buen chungo. Esto es lo que deberían arreglar de esta tía. Me parece absurdísimo. Que te lo anulen tan fácil. A pesar que este fuertecilla la killer. Deberían hacer algo. Impedir. Que los suplementes reparen. O sea. Que... Que no puedan tocar ningún generador heridos, tío. Bueno. Enfermos. Que tengan una penalización. Porque hay gente que te rusea, tío. O sea. Y... Inhabilita el poder totalmente de este bicho. Y no mola. Por lo pronto. Nadie se ha... Limpiado una fuente. Nadie. Eso sí. Me dan ventaja a mí. Porque está un hit. Y me resulta... Si los pillo en... Otra vez, tío. Buen chungo, tío. La verdad. Si los pillo así, pues... GG. Una ventaja no para el killer también. Pero... No renta, tío. Que te anulen el poder así... Tan fácil. Yo creo que es... Hora de... Irme a la esquina, ¿no, gente? Yo he hecho ya mi partida. Si hubiese jugado legal... Yo creo que los cuatro estarían muertos. Muertísimo. Pues nada. Yo creo que ya he concluido la partida. Pues nada. Yo creo que ya he concluido la partida. Pues nada. Que reparen ya y se vayan. No quiero pagar más hostias. Que reparen ya y se vayan. Tío. 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 Os leo, ¿vale? Voy a pegar una lectura ahí. Tío. Tío. No sé si... Me ve allí a la punta de ese mapa. Yo creo que los que les estoy enfrentando son una... Son primades. Son primades. Y habrán dicho No curarse con este bicho Hacen bien, la verdad Me voy a esconder aquí y ya está Os pego una lectura A ver qué habéis comentado Exacto, Laura Es que es lógico Pues entonces No se curan para darte el poder Claro, por eso estoy hablando de esto Está bien pensado Pero ya que vas a tener tan autofobia Y lo tienes donde quieres La ventaja es que si los superventes no se curan Tendrían penalización del 16% Pero esto en rangos bajos En rangos 1 Te penaliza El killer pierde muchísimo potencial Por eso deberían hacer algo Para que no te Los devs no te obliguen a ponerte tan autofobia Yo no quiero ponerme tan autofobia Que podría Podría ralentizar la partida más Sí, si los superventes no se curan Pero hay muy muy poca gente Que cuando se enfrenta a la plaga Se curan de la fuente O sea, hay muy muy poca gente de esa Que se quitan la enfermedad de la fuente Creo que hay más jugadores que se limpian Porque no quieren estar a un golpe Por X razón Y prefieren perder el tiempo Y a la fuente quitarse y curarse Antes que estar Como esto superiormente Habéis visto Le han pillado en mala posición Y Y Y lo he tumbado fácil Esa es la ventaja De estar a un hit Exacto Primero te tendrás que lavar los dientes Y bueno Y bueno Para acabar la partida Ellos se curan Que le dan puntitos Está bien En fin Está bastante bien la partida Con este directo que estoy haciendo Me estoy planteando Muchas muchas cosas Entre No llevar ruina Con diferentes killers Murmullo Es una gran perk Bestial ¿Vale? Con unos killers Por supuesto Seguramente cambio De opinión Y me la ponga ¿No? Puede ser Pero ya lo probaremos Me está dando Muchísimas ideas Con lo que estoy haciendo 14k Podría haber pegado Más hostias Modo y pepeado No está nada mal Bronce Bronce Y plata De pie Rango 12 Hemos empezado En rango 10 Thank you Por no usar Wells Es otro sinónimo De fuentes ¿No? Como digo Hay gente que sabe Enfrentarse a plagas Y la perjudica Así ¿No? Estos superventes Parece que no son Premades Y han sabido Enfrentarse a ella ¿No? No quita que Han estado Un golpe Y ese golpe Me beneficia A mí ¿No? No está mal Vale Vamos a ir Acabando Con Con Ghostface Vale Si son cuatro Que sepan Jugar Al final Entre ellos Colaboran Exacto Correcto Tengo fuerza Brutal Con Este Bicho Creo que Si Hay puntitos De free Para 36 Me invento Con Este Ahora Si Te back Te arruina Tío Voy a poner El Murmullos Quizás me ponga También Creo que No tengo Murmullos No la tengo Aún Tío Vocación Vale En esta página No tengo Murmullos En esta Tampoco Monitorización La tengo No estoy seguro Tampoco No la tengo Todavía Todavía Monitorización Pero Monitorización Parece que La pusieron Como ruina Funciona Al igual 8 metros Aumenta 8 metros Y Disminuye 8 metros Vamos a utilizarla Porque Yo jugué Contraterrandos Y lo ves Cuando Nos ayudamos Entre todos Vosotros Jugando Con el Killer Tratando De quitarle Ruina Lo que Me ríe Pues Si Después De esta partida Vosotros Decidís El killer Con el Que juegue Será La definitiva Y concluimos El directo Vale Ha quedado Un directo Bastante épico No sé Quizá Suba Suba Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parece que Ahora La conexión Se ha estabilizado No sé Lo que Me ha pasado Pero Este último String Ya sabéis Que Durante El tarde Ha pasado Algo No sé Lo ves Ha hecho Partidaza Con la conexión No sé Últimamente Me está fallando Mucho Me alegro Que no haya fallado Esta tercera Parte Que ha durado 3 horas Desde esto Me alegro Mucho Pero La gente Que lo quiera Ver en diferido Lo subiré A mi canal De youtube Como parte 1 Parte 2 Y parte 3 Que esta Última Vale Pero Parece ser Que lo he arreglado No sé Si era una Configuración Del OBS Que había puesto De mucha conexión De bitrate Pero Por lo pronto El directo Se ve bien No se ha caído De momento Y nada Mientras vaya Bien Me alegro Y se vea bien Pues de putísima madre No obstante Tendré que resubirlo De nuevo Vale Hay tres partes La primera parte Dura 53 minutos La segunda parte Una hora Y esta Que lleva Una o tres horas Y pico Pues tener que resubirlo Voy a revisar El directo Este A ver si se ve bien No ha habido cortes Y demás Se ve bien La verdad La partida Del payasete Se ve muy Muy bien Yo creo Bien Seguiré Con esta Con esta Configuración Si me ha ido De puta madre Mientras no se caiga El directo Ni nada Por motivo De conexión Va bastante bien Vamos a ver Tenía una idea De bajar al sótano Pero nada Ya no hemos rido Suficiente Con Con Leader Face Y con Con el otro Nos lo hemos pasado Bastante bien En este Vamos a hacer Lo mismo Que antes Cuatro Cuargués Y ya está Y hacemos Un poco El tonto Si eso Podemos Bajar al sótano Una vez que Hacemos eso Y si caen Los superventes No echamos Unas risas Pero la verdad Que ha sido Bastante guapo El directo Avenida Lanky No me No 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 me gusta El tema Para ti Bueno En principio Para Para Afechar Y esconderte Está bastante bien Murmullo Me hubiera gustado Ya que no llevo Ruina y toda esa mierda No me gusta Y esconderte No me gusta 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 Gracias. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo. No entiendo. Entonces me falta... ¿Vale? Me da igual. Este va a morir por tonto. ¿Vale? Por todo mecánica. No entiendo. 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 Seguro. No entiendo. 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 elegir un killer, jugamos normal, ¿vale? y ya está ¿qué decís? me habéis hablado mucho habéis hecho partidaza ¿sú qué? hostia, no se me ha actualizado el chat os pego una lectura, gente porque no se me ha actualizado el chat ha hecho partidaza os pego una lectura a ver, ¿dónde había dicho? este mapa este mapa está bien la verdad que el mapa ese para Ghostface no era malo pensaba que sí, pero hay mucha mucha mierdesilla vale, poquino habilidad especial, tiras palets el negro era todo mecánica iba andando derecho se ha asustado y ha tirado todos los palets que ha visto creo que se había bugueado creo el barbaco de chile se había bugueado creo no estoy seguro hay por la raza que me ha matado mi hijo me ha matado mi hijo o si el tiba el muerto el tira palet para acabar el billy yo creo que sí los muertos nos hablan mañana más y mejor chaito aupa muchísimas gracias aguapetona espero que te lo hayas pasado bien que te hayas echado una risa ¿vale? vamos a jugar con billy vamos a jugar con billy pero así sin ruina ¿vale? vamos a ver pues si llega billy vamos a ver que tal se nos da ahora billy oficial no soy un manco ¿vale? o sea no soy un manco pero enfrentarme a este tipo de killer es abuso ¿vale? o sea no me considero malo pero no quiero abusar de esos pobres killers que puede ser que me atrame sí pero puedo entretener mucho a ese killer porque yo soy no tengo o sea tengo nivel pero no tengo mucha mucha experiencia de suplente no soy un paquete ¿vale? básicamente y no me gustaría enfrentarme a rangos 17 para ¿sabes? cuando cuando me ponga realmente a jugar de nuevo de suplente y esté más bajo pues sí pero yo creo que habría gente por aquí que le gustaría verme jugar de suplente jugaremos jugaremos la verdad que sí jugaremos vamos a ver qué tal si veo que los suplentes son malísimos no me reparan ni nada intento no hacer sinceramente porque no hablando ya seriamente no soy un paquete pero no quiero abusar de ellos ¿vale? porque en esos rangos te van a tocar skills malísimos ¿vale? que si te hacen persecución yo la estructura me la sé cometo fallos pero no soy un tonto ¿vale? ni un inútil sé dar vuelta falta y demás me falta práctica porque dejé hace mucho tiempo de jugar el suplente y me dediqué más a la faceta de killer ahora es cuando juegas y te escapa todo ¿te imaginas Iván? sería gracioso bueno para acabar una partida con con Billy vamos a ver qué tal pero bien ya 100% humillando menos superventa ¿no? o haya humillando menos respirando ¿quién sabe? espero que vaya bien la partida puede ser que pase de cualquier cosa puede ser bueno empezamos a la partida Esto tiene llave Y esta caja Cajita de herramientas Vamos a ver que tal Ay Turuturu 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 Yo sinceramente Respecto a murmullos No soy un profesional Utilizándolo Hay gente mejor Que lo utiliza Porque Mayormente lo utiliza No utiliza ruina Pero bueno Vamos a intentar Utilizar Lo mejor posible La Perl No 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 ¡Suscríbete! 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 Tendrá caída equilibrada. Llegó muy, muy justo. Tendrá caída. 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 Exacto, he convertido a un superviviente bueno cuando no lo es. Gracias a los palets que he dejado de pie, tío. Y eso me ha pasado factura no, lo siguiente. Podría haber matado a los cuatro perfectamente sin ruina, ¿vale? Me lo he currado muchísimo en la partida, muchísimo. Pero por las tonterías de no romper palets, habéis visto lo que me ha liado el superviviente, ¿no? Me ha hecho el infinito más largo gracias al palet ese. Y yo siempre digo que hay que romper los malditos palets, tío. Porque huertas tontamente. Sí, por esa mierda, por esa tontería, ha pasado esto. Se escapa uno. Pero yo creo que podría jugar Billy sin ruina. Yo creo que sí. A mí me da igual que se me escapen, pero está de puta madre la partida. Bien, no hemos pipeado. Lo que yo quería. Bueno. No está nada mal la partida. He sorprendido con giros. He dado buena sierra. He pillado los supervivientes bastante rápido. No me puedo quejar. Murmullo me gusta con Billy. Es la ver bastante interesante para tracar a los supervivientes. Y bueno. Me ha gustado la partida que he echado seriamente. La china debería haber caído antes. Repito. Por dejar esos palets de pie pasa esto. Exacto. Hay que romperlos. Pero un buen killer sabe cuando no romperlos o romperlos. Por ejemplo. Yo siempre soy partidario de romper todos los palets. Porque puede ser el caso que el superviviente no lo sepa. Y puede ser que diga, pensada. Hostia. Aquí podemos montar un bucle. Vamos a darle vuelta y aprovechamos. Había caído de arriba. Y se había tirado sin caída equilibrada. Yo como he sido tonto. Por arriesgarme. He pegado un golpe desde arriba. Y no le he dado. Podía haberla tumbado. Perfectamente. Y perdió como un minuto y medio de presunción. Pero ahí literalmente. ¿Vale? Siempre os recomiendo. ¿Vale? Os recomiendo que siempre un palet seguro lo rompéis. Sí o sí. A pesar de que, por ejemplo. El superviviente tire el palet. Ojo. ¿Vale? Tire el palet. Y el superviviente siga recto. Hay ocasiones que os podéis arriesgar. A no romperlo y a seguirle. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Si se hace eso. Si el superviviente puede ser que piense un poco. A pesar que sea malo o lo que sea. Pueda volver y aprovecharlo. Por lo tanto. Yo os recomiendo que siempre, siempre, siempre rompéis los palets seguros. Siempre. Y no pasaría lo que me ha pasado a mí. Que me he hecho una partida de 10. A mi parecer que me la he currado muchísimo. Buenísima. Yo creo que es la mejor partida de Billy hace mucho tiempo. Y sin ruina. Que es... Joder. Quédense. Ya sabemos que es muy fácil la pared y demás. Pero bueno. Me la he currado. Tengo mi mérito. Los supervivientes que digamos. Estoy contra cuatro supervivientes que. Si os digo la verdad. La Kate. La Kate. Sabía algo. Por el rango. Esta chavala o chaval. Sabía algo. Los otros. Estamos más... Perdidos. Un poco perdidos. Pero en general. La partida. Bien. Nos enfrentamos a cuatro supervivientes. Que solamente reparan. Si no tienen ruina. Pues empiezan a reparar. ¿Vale? Pero yo la he visto bastante bien. Es un ejemplo de partida. Bastante guapa. Y me gusta. La verdad que sí. O sea. Si es un palet inseguro. Lo puedes saltar. Pero vuelve cuando puedes romperlo. Exacto. Yo siempre lo hago. Siempre lo hago. Los palets inseguros. Normalmente. Yo también lo rompo. Pero. Me puede perjudicar. Pero siempre. Siempre. El consejo que os doy. ¿Vale? Desde la cara de. Perspectiva de main killer. Romper todos los palets. Exceptuando. Si hay un palet muy muy inseguro. ¿Vale? Ese. Si lo tira. Jugar un poco. Con su propiedad. A juego mental. Y le de ahí. ¿No? Mayormente los palets seguros. Rómpelos. Sí o sí. ¿Vale? Bueno gente. Iván. Muchísimas gracias. A todos. Concluimos por aquí. El directo ha sido de putísima madre. Lo resubiré. Las tres partes. A YouTube. Un directo de casi. Seis. Siete horas. No está nada mal. Me voy a descansar. Gente. Espero que lo hayáis pasado. Muy muy bien. O hayáis. Echado una risa. A la partida de leaderface. And company. Yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Y nada. Un día más. En el canal de las mecánicas. ¿No gente? Muchísimas gracias. Por el apoyo que he tenido últimamente. Muchísimas gracias. Y os voy a dejar con alguien. ¿Quién? Os voy a dejar con Seicuin. ¿Vale? Vamos a escribirlo. No os vayáis gente. Os voy a dejar con Seicuin. Véngale. Nani. Muchas gracias gente. La verdad. De todo corazón. Que me lo he pasado muy muy bien. Y nada. Dale apoyo a esta chica. Que juega mayormente de sobreviviente. ¿Vale? Pues nada chavales. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Pásalo bien. Descansar. Y mañana quizás más y mejor. No. 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 No